La cerveza sí, está todo ahí, pero es que es un intro, no pensaba yo que nos iban a dotar así de bien. La cooperativa Rigolachera nació en el Johnny, cuando en el Johnny además de conciertos de jazz había una abundante programación de blues. Allí aprendimos a apreciar a Mario Waters. Y aprendimos que aparte de los sectos ese de los bimitos de los politonos, había otras formas de que un hombre tratase de afinar su bajo o su guitarra y estuviera a punto, a tiempo, para ejecutar el guchito chismal.